Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Survivor México. Confirman que Tefi Valenzuela renunció al reality. Hace apenas unos días inició la tercera edición de Survivor México con buenos niveles de audiencia, pues llegó al millón de televidentes en su semana de estreno, esperando que los números vayan en aumento conforme van avanzando los capítulos. La semana pasada vimos por la señal de Azteca 1 la primera expulsión, tratándose de la chef Salime Sadek del equipo verde Alcones, la primera expulsada. Pero vaya sorpresa la que dio a conocer el medio TV Notas, que a través de una persona de la producción aseguró que se encuentran en República Dominicana grabando a marchas forzadas desde hace más de tres semanas, el famoso reality de competencia. Esta persona, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, reveló al medio TV Notas que en los próximos días, o quizás una semana más, veremos en pantalla un drama, pues una de sus participantes del equipo Alcones, es decir, la influencer y cantante Tefi Valenzuela, quien cuenta con casi tres millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram y quien alcanzara la fama a raíz de un escándalo mediático al denunciar públicamente y ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por violencia física a su expareja, el actor Eleazar Gómez, renunció al proyecto. Esta persona de la televisora reveló al medio TV Notas que aunque está en postproducción el drama que se vivió tras la salida de la famosa participante, ella misma abandonó el proyecto argumentando que el productor David Limón no le cumplió con lo prometido en el contrato, pues ella por tratarse de una persona pública había pedido ciertos privilegios para poder permanecer en la austeridad en la isla donde graban el programa. Pero al llegar a aquel país se dio cuenta que nada de lo que le habían prometido se lo estaban cumpliendo, por lo que argumentó no poder aguantar un día más sin poder dormir en una cama, tener mínimo un buen alimento al día y baño tanto para la ducha como para hacer sus necesidades, por lo que desesperada prefirió renunciar al proyecto. Según contó el informante al medio TV Notas, la producción trató de hablar con ella y convencerla de la gran oportunidad que tenía en pantalla, pero la cantante no quiso escuchar ningún acuerdo ni negociación, pues pensaba que no la iba a pasar tan mal en la grabación y que era indescriptible las inclemencias del tiempo a la que los participantes están expuestos, pues un día les toca fuertes lluvias, sin un techo donde poder descansar y al día siguiente altas temperaturas, donde sus únicos invitados eran los moscos, los alacranes, tarántulas y demás insectos, lo que provocó su desesperación y decepción al no poder seguir con el reto. Ante esta situación, el informante aseguró que los ejecutivos del canal ya analizan varios perfiles de algunos exparticipantes de Hexatlón para suplir el lugar que Tefi dejó en la competencia y que en su momento será revelado quién será la nueva figura que se incorporará al famoso proyecto.